Mirabal, voy a hacer un análisis profundo, atención, mi cuñado Momón Antigua. Hoy voy a hacer un análisis de lo que se me rompe el cerebro, igual que el doctor Manuel Viera Ford, incluido dentro de los 10 mejores psiquiatras del país. Si está viendo el programa, atento, igual que a Cito Gavín, a mis amigos de Samaná, José Joaquín, licenciado Fernández, el ingeniero Salcedo, el ingeniero Muñoz, y aquí el ingeniero Rudy Agustín Vargas, hoy me voy a romper el cerebro, para que la gente pueda asimilar este hecho tan importante que podemos servir para educar a las masas. Este hecho hubiese sucedido en Cuba, y multiplican el beneficio que nosotros, desde el punto de vista de la conciencia, de la educación, de la formación, de las masas del pueblo, hubiesen sacado más ventaja, pero nosotros, los dominicanos, no hemos aprendido todavía a sacarle esa ventaja. Pero antes, quiero una pincelada corta, pero para utilizarlo otro día. Es sobre la muerte de Diego Armando Maradona, que murió hoy. Y quiero, para aquellos que son entrenadores, en el área del deporte, que tienen que estar atentos, cuando Dios le coloca el cerebro a un deportista en los pies, o en las manos, no en el sitio que debe estar. ¿Sabe lo que es un ser humano brillante, doctado de todas las condiciones, que en el campo de juego, Diego Armando Maradona, demostró, pero el cerebro se lo quitó Dios, se lo puso en los pies? No tenía cerebro. Era un problema, con un problema de inmadurez, que hasta casi lo lleva a la muerte, porque ya con 60 años, que todavía, 60 años con este modernismo en la medicina, hasta ahora se cree que tuvo una caída por el problema de las drogas. Al caerse, se hizo un hematoma, y ese hematoma lo operaron, porque hubo un corte interno. Y de ahí vino la cadena de la situación. Pero este señor, donde hoy, no solamente Argentina está llorando, la muerte de este extraordinario, sino toda América Latina, incluyendo países de Europa, donde él tuvo la suerte de jugar. Hasta ese extraordinario escritor galeano, en uno de sus libros, le dedica un capítulo a Diego Armando Maradona, para que ustedes vean hasta dónde los corazones están con este líder que Dios le puso el cerebro en los pies, y no en el sitio donde debe de estar. Fue conflictivo, amigo de grandes hombres, entre esos, estimado, respetado y querido por Fidel Castro. En una de sus crisis de drogas, Fidel Castro lo llevó a Cuba, y prácticamente, lo curan, por lo menos, por esa temporada. Sí, buena, buena noche. Buenas, Manolo, ¿cómo está usted? Bien, ¿con quién tengo el honor? Manolo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa usted esta noche? ¿Alguna mención también a los niños de la cruz? Eso va ahora. A mi amigo José de Tenares, también le prometí hablar de eso. Sí, porque el que sufrimiento de la cruz ha sido olvidado, el volumen... No te preocupes, que esta noche, ¿con quién tengo el honor? Con su amiguito de siempre. Ah, bueno, por ahí va. En el análisis profundo de las hermanas Mirabal. Entonces le decía que Fidel le tenía una estimación especial y lo mandó a buscar y vivió en Cuba y Turó lo curaron en Cuba y durante el tiempo que estuvo en Cuba tuvo tres hijos. O sea, que el tigre tenía el cerebro cerca de los testículos. O sea, que realmente hoy son muchos los ciudadanos del mundo que están llorando a este líder del deporte incluyendo está triste el Papa que es un fanático del fútbol y en especial de este señor que Dios de uno de los hijos retorcido de Dios que le colocó el cerebro en los pies y no en el sitio donde debe estar. Esta gloria del deporte, este ángel, esta y si en un día Dios hace un equipo estoy seguro que ahí estaría Diego Armando Maradona. Pero ese tema para fines de ser utilizado como material didáctico hay que volverlo a retomar porque en verdad que fue una vida totalmente contraria a la genialidad deportiva que tenía este señor que hasta ahora 60 años estando en su familia se cae y se cree que estaba se pasó un poquito del material y se hizo un hematoma y de ahí una operación y de la operación vino toda esa cadena de situaciones. Vamos a comenzar el caso de las hermanas Mirabal con una pregunta que hace la politóloga como ahora se usa tanto el término politólogo la politóloga Rosario Espinal dice Rosario Espinal dice Rosario Espinal toda una mujer que salió por televisión ahora en campaña electoral más que cualquier candidato se hizo famosa y que bueno quizá eso le trajo más comida a su vida dice ella el asesinato de las hermanas Mirabal marcó el comienzo del fin de la dictadura trujillista ella dice que con la muerte de las hermanas Mirabal eso no es cierto las hermanas la muerte de las hermanas Mirabal ayudan a un proceso que según dice el periódico y ella misma dice pero el poder como ejercicio de las arbitrariedades siguió marcando la vida política social dominicana entre lloros y sarcasmos entonces ella dice habla aquí que con la muerte de las hermanas Mirabal termina la tiranía entonces yo le puedo presentar otro trabajo donde se demuestra que la teoría de que con la muerte de las hermanas Mirabal es el fin de la dictadura el fin de la dictadura el comienzo el comienzo del fin de la dictadura trujillista el comienzo del fin el comienzo y hoy estamos celebrando 60 años y dice aquí en el periódico este trabajo dice y 60 años después retumba en la conciencia de una nueva generación que lamentablemente sigue replicando ese modelo ese modelo de violencia dolor y falta de equidad de miles que dice ahí que seguimos una cultura trujillista diría el ingeniero Rudy García seguimos una cultura trujillista 60 años después todo esto feminicidio toda esta desigualdad de género no está en la lucha entre género está en el sistema trujillista santanista que seguimos practicando que origina esta desgracia mucha gente analiza el problema del feminicidio de la criminalidad de la mujer como si fuera algo una lucha de sexo entre macho y hembra no es el sistema podrido es el sistema que aún seguimos con la cultura trujillista porque la muerte de Trujillo del dictador es una cosa pero crear la cultura trujillista en 31 años eso toma tiempo o la sociedad el pueblo las masas se organizan y aceleran para que esa situación termine el ejemplo es aquí 60 años después y el otro ejemplo es en Rusia que terminaron con los azares de forma tal que hasta se dice que se le pasó las manos a la revolución rusa matando familiares de los ares y así se ve en la película el doctor Chivago y 72 años después esa cultura de los ares se mantuvo en Rusia por encima de la revolución entonces aquí la cultura trujillista es la que está originando todo esto asesinato todo esto asesinato porque si nosotros analizamos todo lo que sale en el periódico sobre las hermanas Mirabal en vez de ayudar a eliminar la cultura trujillista lo que hace que la alimenta por